Ante el incremento de paso de peregrinaciones en la zona de la Mixteca Poblana, un grupo de peregrinos guadalupanos, provenientes del estado de Guerrero, sufrieron un aparatoso accidente en la carretera Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, dejando como saldo varios lesionados. El grupo de peregrinos fue impactado por un vehículo en el crucero de Lomas, donde se unen las carreteras Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio y Acatlán Dulcingo de Valle. Los peregrinos son provenientes de la comunidad Ojo de Agua, ubicada en el municipio de Malin Alcatepec, y su camino hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe se vio interrumpido. Finalmente se sabe que los lesionados fueron atendidos en hospitales de la región, sin que hasta el momento se reporten pérdidas humanas.